J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Clayton Dembo Clayton Dembo Clayton Dembo Clayton Dembo ¡Vamos allá! ¡Bien! Clayton Dembu ¡Yos lle唉! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!